¡Buenos nados! ¡Multi-bella! Un saludo. Saludos pa' todos los que están en el extranjero. De parte de la chancarrenca. De parte de chancharenca, hormigas locas. ¡Torcillo! Te digo, amando. ¡Yaguante es mía! ¡Sas, tas, tas! ¿A quién le saludas en la USA Juan? ¡A mi hijo! ¿Cómo se llama tu hijo? ¡A San de los Marturzios! ¿A quién más saludas por allá? ¡A mi hijo! ¡A mi hijo de mi raza! ¿Quién es tu raza por allá? Me de mis hijos de México. ¡Oh, vaya! ¿Y cómo es el paso el chiquitío? ¿Puedes darme una menstruación del paso el chiquitío? Así, 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 que acabí, que acabí, que acabí. Otra vez el chiquitío, el chiquitío que están pidiéndolo. ¡Ah, el chiquitío! Chiquitío, 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 a ver, a ver, te voy a apoyar. ¿A quién más saludas por allá, hormiga? ¿A quién más saludas por allá? Ah, si yo quisiera el mundo entero, pues no puedo. Pero los demás van a dar saludos. ¿Qué le mandas a decir a tus amigos allá en Estados Unidos? Que se porten bien, que les dicen en Honduras, porque son de aquí estos indios. ¡Tordidos! Retorcidos. ¡Quinetos! Que te manden para el Cerro, ¡diles! Que yo siempre me gusta el guaro. Que te manden para la Goma, ¡diles! Y no les va a torcer. Que te manden una india de allá, ¡diles! ¡Que te manden una india! Pero examinada, que no traiga las tres letras, porque al rato me voy con ella. Para papapa. Para papapa. ¿Cómo te pongo? Al rato. ¿Qué pasó, paisano? Estoy en Honduras. Mi gente orgullosa, porque no estoy solo, estoy acompañado. Al rato me acompañan que sean con una gallina. ¿Querés que qué? ¿Querés que qué? Ya va. Nuevamente el paso del chiquitillo ahí, para los paisanos allá de Estados Unidos. Así, así, así se baila así. Tumbe, 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 tumbe. Que apacita, que yo ¿Querés que te estoy...? Tumbe, 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 tumbe. Manta diga, uy, 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 uy. Manta diga. ¡Yo estoy en la gala, mi amor! ¡Qué rico! ¡Ah, el escamado, el escamado! ¡Ey, ey, el escamado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!